Como aquí en FOMIA sabemos que la tendencia en cuartos de baño, lo último es los accesorios en negro, pues hemos pensado que os falta una pieza. Así que, como novedad para este año 2024, os presentamos los nuevos pulsadores en color negro. De esta manera ya tendréis todos los accesorios completos. Aquí os muestro los dos modelos que podéis encontrar a la venta, que serían el de pulsador simple o el de doble pulsador. Aparte de estar inyectados en ABS, color negro y demás, llevan una protección o un pintado con una pintura de automoción de alta resistencia, con lo que le da un mejor acabado, resistencia y más durabilidad.